Tiene ahora la palabra don José Ángel García Valdecasas, que hablará en representación de todos los registradores jubilados. Excelentísimo señor ministro de Justicia, ilustrísimo señor director general de los registros y del notariado, ilustrísima señora decana del Colegio de Registradores, miembros de la Junta de Gobierno, queridos compañeros jubilados que hoy recibimos este homenaje de nuestro colegio, compañeros y familiares todos que hoy nos acompañáis en este motivo acto. Debo hacer una doble confesión, me encuentro tremendamente emocionado, siendo una gran emoción y me gustaría poder expresar esa emoción en nombre de todos los que hoy recibimos este homenaje, pero creo que es muy difícil, pues seguro que cada uno de nosotros lo expresaríamos de distinta manera. Sin embargo, creo que es algo común a todos, que hay algo común a todos. Hoy es uno de los días más felices de nuestra vida como registradores. Por ello, sobreponiéndome al nudo que me atenaza la garganta y que me atenaza el corazón, quiero expresar los profundos sentimientos que hoy invaden mi alma. Son tres los sentimientos que tengo en mi corazón. El primer sentimiento es el de gratitud. Creo que es el momento de dar gracias a todos y por todo. Gracias a nuestra familia. Creo que gracias a ella, gracias a nuestra familia, hoy podemos compartir este acto todos juntos. Todos recordamos la frase de nuestras madres en nuestra época de opositores, no hagáis ruido que el niño o la niña están estudiando. Gracias a nuestros preparadores, que ellos nos enseñaron no solamente la técnica de sacar la oposición, no solamente la técnica de aprobar, sino también que nos enseñaron los valores de dignidad y de servicio público que han presidido toda nuestra actuación. Gracias también a nuestros compañeros de promoción, con los que hemos compartido tantísimas cosas. Gracias al personal de nuestros registros. Sin ellos hubiera sido totalmente imposible el cumplir nuestra función como registradores. Gracias también a todos vosotros que hoy nos acompañáis. Sois la prueba palpable y evidente de la unión del cuerpo de registradores. El segundo sentimiento que tengo es el de satisfacción. Decía caballero Bonal que somos lo que somos por nuestro pasado y somos el tiempo que nos queda. Parafraseando a Napoleón, hoy otra vez de actualidad, por eso de Waterloo, pudiera decir que 45 años del cuerpo de registradores me contemplan. En estos 45 años he asistido a profundas reformas del servicio registral. Reformas que debo decir sinceramente yo siempre he apoyado. Desapareció la figura del sustituto, que habiendo cumplido una importante función dentro de los registros de la propiedad, ya en los años 70 era difícilmente explicable. Asistimos a la introducción de los libros de hojas móviles, lo que creó realmente, y lo recordaréis, cierta controversia dentro de nosotros, dentro de nuestra profesión. Pero hoy día sin su introducción los registros serían de imposible llevanza. Asistimos también a las leyes 24, a las famosas leyes 24, que con todas las dudas que surgieron en su interpretación y con todos los disgustos que quizás en algún momento nos dieron, creo que han contribuido eficazmente a perfeccionar lo que realmente es nuestra profesión y lo que es la grandeza de la misma, que es la calificación. Se personalizó también nuestra función con un sello con nuestro nombre y apellidos y no solo indicativo del registro que servíamos. Asistimos también a la gran revolución informática, la gran revolución tecnológica, iniciada en los años 90 en los registros mercantiles, para que como pioneros después llegaran a los registros de la propiedad. Hoy día, entre otras muchas cosas, los registros de la propiedad son grandes bases de datos que serían totalmente inmanejables sin un tratamiento electrónico. Y creo que debemos llegar, ya que hay personas que nos escuchan y que pueden influir en ello pronto, al registro electrónico, al verdadero registro electrónico, tanto mercantil como de la propiedad, como bienes muebles. Ello supongo que será una revolución aún mayor que la que se produjo cuando pasamos del registro a mano al registro mecanográfico. En definitiva, debemos procurar perfeccionar e incrementar nuestras propias funciones, sin pretender que funciones que nos son ajenas vayan a contribuir bien a nuestro servicio a la sociedad o al incremento de la seguridad jurídica. Y el tercer sentimiento que en estos momentos me embarga es el de una tristeza, pero una tristeza alegre. Tristeza porque, bueno, abandono una profesión que ha sido toda mi vida, ha sido toda mi vida y que ha cumplido lo que decía Goethe de que la bendición de la vida no es hacer lo que nos guste, sino que nos guste lo que hagamos. Pero esta tristeza es una tristeza alegre, porque creo que nuestro paso por el cuerpo de registradores, nuestro paso por nuestra carrera ha sido una auténtica expresión de amor. Amor al derecho, al derecho con mayúsculas. Sin derecho no hay orden, no hay justicia, no hay seguridad jurídica, no hay democracia. Amor a la ley en concreto y a veces incluso en demasía. Pues vemos defectos que muchas veces no están en la realidad, porque nos apegamos demasiado a la letra de la ley, sin pensar que en ocasiones la realidad de la vida hace que debamos separarnos de esa letra para no entorpecer el tráfico jurídico. Amor también a nuestra profesión de registradores. No tengo que insistir en ello. Ha sido el cumplimiento de un deber gustoso el que hemos llevado. Amor a las instituciones, en especial a la Dirección General de los Registros y del notariado, cuyas opiniones siempre hemos aceptado y respetado con independencia de quien esté al frente de ella. Todos sabemos que en nuestra época, y pienso que ahora también, cualquier discusión jurídica termina con lo ha dicho la Dirección General y ahí acaban todas las discusiones. Incluso yo creo que había algún listillo que se inventaba fechas y opiniones de la Dirección para solucionar determinados problemas. Amor al Colegio de Registradores, con el que he colaborado siempre de forma totalmente leal. Amor a las nuevas tecnologías. Realmente hoy día se puede decir que el registrador es un ser enfrentado a un ordenador, pero nuevas tecnologías que tenemos que tener cierta prudencia. Pues a veces los correos electrónicos son verdaderas armas de destrucción masiva. Amor al estudio. Estudio como expresión de la verdadera sabiduría, la que es útil y beneficiosa para los demás. Y amor a los compañeros, con los que he compartido tantísimas cosas. Si alguna vez, por mi actitud o por mis palabras, he hecho daño a alguno o he molestado a alguno, aquí públicamente le pido mil perdones. Amor, en fin, a mi patria, a la grande y a la pequeña. Nada de mi patria me es ajeno. Sus éxitos y sus alegrías y sus tristezas han sido las mías. Bueno, debo ir terminando el protocolo, lo exige. Mi historia en el cuerpo de registradores empezó con un cronómetro y termina con un cronómetro. Pero no quiero terminar, no quiero terminar sin hacer alusión. Yo creo que es el miembro más representativo de la cosecha de 1947, que hoy, por motivos de salud no graves, por supuesto, no puede estar con nosotros. José Antonio Calvo y González de Lara. Yo quiero tener un especial de acuerdo para él, representado brillantemente aquí por su hijo, y no sé si por su hija, que también está en estos momentos presente. Gracias, José Antonio, por todo lo que has hecho. Finalmente, gracias a todos vosotros por la asistencia, gracias a las autoridades que hoy nos honran con su presencia, y realmente puedo decir que mi vida entre vosotros, mi vida en el cuerpo de registradores, ha sido una auténtica, ha sido mi verdadera felicidad. Gracias a todos.